Siete años a ver, en ese río, se ha perdido, excepto en todo el día. Porque en ese río, lo cumplido, a ver si te has sentido, el río inmediato. Recuerdo que ella, aunque ya no olvidaré, como ella me dejó, esperando tanto. De chico, ahorita me encuentro de tanto. Todavía me espero, mañana con mi amor. Siete años a ver, en ese río, se ha perdido, un sueño desconocido, un sueño en el fondo de las... y así no llevas todas las fuerzas en la voz, pero con el brillo de la voz, rodeado de lo que ella. ¡Siete años a ver! ¡Siete años a ver! ¡Siete años a ver! ¡Adiós, chico, chico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!